¿Qué pasa con el mercado cambiario? ¿Qué pasa con el mercado cambiario? ¿Qué pasa con el mercado cambiario? Es una de las apuestas del gobierno, reducir el déficit, bajar la inflación y poner a rodar la economía. Como siempre nos podés encontrar en YouTube, youtube.com.tobaleconomía. Hola, mi nombre es Rubén Granados, nos encontramos muy pronto con otro informe semanal económico de dos minutos.